Los ciudadanos europeos accedemos a un suministro continuo y suficiente de alimentos sanos, seguros y asequibles gracias a la estricta legislación que regula su producción y a las modernas técnicas agrícolas que existen en la actualidad. El objetivo de esa estricta regulación no es otro que el de garantizar la salud de los agricultores y consumidores y proteger el medioambiente. En este sentido, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria garantiza que en la Unión Europea solo es posible el uso de aquellos productos fitosanitarios que hayan demostrado científicamente ser eficaces, no nocivos para consumidores, agricultores y ciudadanos y respetuosos con el medioambiente. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema para los productos fitosanitarios comercializados en la Unión Europea. El problema son las falsificaciones, cuyo tráfico está creciendo a nivel mundial. Los productos fitosanitarios tienen un valor de mercado al alza al tratarse de herramientas esenciales para los agricultores. No sorprende el desarrollo de este lucrativo negocio y no solo se trafica con falsificaciones de bolsos y gafas de sol. Las falsificaciones tienen como finalidad el obtener un rápido beneficio, sin tener en cuenta la salud y la seguridad de las personas, pues contienen sustancias desconocidas no homologadas. ¿Cómo consiguen este tipo de productos entrar en territorio europeo? Las redes que comercian con productos fitosanitarios ilegales son organizaciones criminales bien coordinadas que se benefician de los avances tecnológicos y de los vacíos legales. La mayoría de estos productos están fabricados en China y son transportados a Europa utilizando documentación falsa. Llegan por diferentes vías, terrestre, aérea o marítima, y a menudo son reenvasados y remitidos a su destino final con documentos y etiquetas también falsificados. Este transporte de productos químicos indebidamente etiquetados representa una seria amenaza para la salud y la seguridad. Se estima que en el mercado europeo hasta un 10% de los productos fitosanitarios son ilegales. Una vez reenvasados con etiquetas de aspecto profesional, resulta muy complicado detectarlos. Por eso, la mejor manera de evitar su tráfico es comprar a través de distribuidores autorizados. Los más directos afectados por este problema son los agricultores, que pierden dinero al adquirir productos que no protegen sus cultivos y que incluso pueden destruirlos. Pero los riesgos potenciales son mayores, pues pueden llegar a afectar a la salud de los aplicadores, dañar el medio ambiente, afectar al suelo de cultivo de cara a futuras cosechas y dejar residuos en los alimentos producidos. Resulta, por tanto, primordial impedir que estos productos lleguen a nuestro territorio. Debemos dar más competencias a las autoridades aduaneras para evitar su entrada e impedir, a través de su destrucción, que puedan introducirse en el mercado comunitario. Debemos potenciar la cooperación entre autoridades aduaneras y autorizadoras de fitosanitarios. La experiencia y el trabajo en equipo resulta esencial para identificar y paralizar la entrada de productos fitosanitarios ilegales a través de nuestras fronteras.